para recibir a Virginia Suárez, Dratman Coach de Emprendedores. Virginia, muchísimas gracias. La recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, a ver, Virginia, juguemos al diccionario y digamos, ¿qué es un emprendedor hoy? ¿Qué era antes un emprendedor? ¿Y cómo se viene la época del emprendedurismo? Un emprendedor hoy es alguien que quiere iniciar un negocio o muchas veces una profesión propia, pero sin tener un jefe, que no seas vos mismo, y quiere empezar una empresa. Antes el emprendedor era lo que conocíamos empresario. Hay mucha gente que no le quiere llamar empresario o no quiere tener una estructura tan grande como una empresa y por eso se llama emprendedor hoy. ¿Cuánto hay en eso del sé tu propio jefe, que es una frase tan dogmática hoy, de decir, claro, quiero ser mi propio jefe, me quiero levantar. Cuando me levante, desayunar palta con huevo, tocino, perdón, tostada, café, trabajar dos horas, hacer spinning, volver a dormir la siesta, y ver cómo mi cuenta de banco aumenta con solamente dos horas de trabajo. Porque en el tema del emprendedor es, y en una de esas, tenés que laburar más que si tuvieses un jefe. Exactamente, porque sos dos cosas, sos tu jefe y tu empleado. Porque eso es lo que nadie dice, todo el mundo dice, sé tu propio jefe. Ahora, si vos sos jefe, sos jefe de alguien. Es decir, que sos tu propio jefe y sos tu empleado. Te levantás con tu jefe, te vas a dormir con tu jefe, no es tan fácil, pero está bueno porque las decisiones las tomás vos y es tu responsabilidad. Si trabajás dos horas, vas a tener el resultado de dos horas solamente, que si trabajás ocho, si te capacitas, si proyectas para que crezca, vas a tener muchos más frutos que si trabajás solamente dos horas. Tocaste ahí una fibra sensible, una cuerda sensible, muy cercana a lo que me pasa. Esa cuestión que el emprendedor puede llegar a suponer que no necesita formación. La realidad es que no, todos forman. Si nosotros vemos los ejemplos de los grandes emprendedores, todos han formado. Y aunque no tengan una formación académica, sí tienen una formación de lectura, de cursos. Hoy hay opciones más cortas, sin necesidad de ir a una universidad, donde uno puede aprender. Pero Warren Buffett lee no sé cuántas páginas por día. Y en general son grandes lectores, más allá de hacer cursos, capacitaciones, ir a congresos, juntarse con otros colegas para ver cuáles son las tendencias. Es su carver. Sí, también. No terminó la facultad, pero está capacitado y sigue aprendiendo. Siempre se dice que una cosa es ser emprendedor en la Argentina y otra cosa es ser emprendedor en cualquier otra parte del mundo. Y uno, yo sin serlo, pero veo y tengo amigos y gente cercana que dice es tremendo ser emprendedor en la Argentina. ¿Cómo se alienta a alguien sabiendo que se va a encontrar con un montón de trabas burocráticas, de impositivas, laborales, etcétera, que muchas veces complican el desarrollo? Que se puede, porque si hay otros emprendedores que lo están haciendo y que pudieron, eso es una pauta de que es posible. No es fácil, pero lo bueno es que con todas esas trabas, si te aparece algún problemita que para otro era el fin del mundo, lo que tiene el argentino es que sale adelante. O sea, la pandemia enseguida salimos adelante, aunque estuvimos encerrados, todo, y otros países se quedaron más frizados por mucho tiempo porque no sabían qué hacer. Acá el argentino se la rebuscó. Entonces, más allá de todas las dificultades que existen, se puede, hay que tener mucha constancia. En algún momento la pegás. Si seguís no haciendo lo mismo, porque si estás haciendo lo mismo y está mal, vas a tener siempre el mismo resultado. Pero si vas ajustando, vas viendo qué podés mejorar, se puede. En algún momento se llega. Yo veía en el graf esto de emprender a partir de los 60 o siendo un poco más grande. Hay casos de éxito, muchos. Por ejemplo, yo siempre lo pienso en Carolina Herrera, por ejemplo, que ella empezó a ser diseñadora y se convirtió en un nombre tan importante a los 42 años. Entonces, digamos, ¿qué es lo que tiene que existir para que uno emprenda? No importa la edad. Lo importante es la pasión, es conectarse con eso que te gusta hacer, porque si no, terminás haciendo un trabajo y lo terminás sufriendo. Entonces, cuando estás conectado con algo que te apasiona, lo vas a seguir haciendo, no importa la edad. No hay edad. En la moda estaba Vera Wang, Amancio Ortega de Sara, también tenía 39. Cuando abrió Sara, o sea, se puede. Y eso hace muchos años. Hoy, con las facilidades que hay, es aún más fácil poder emprender de grandes. Claro, porque te podés capacitar, por ejemplo, online. Sí. Si no tenés, por ahí, la posibilidad o las ganas de trasladarte. No hace falta tener un negocio físico. Antes tenías que tener una línea telefónica, aparte, para poder cobrar con tarjeta. Hoy ya con el celular podés cobrar online. O sea, cada vez es más sencillo y más fácil. Así que es animarse. Ahí no sé si existe, creo que existe todavía una revista que se llama Brando. Una revista argentina, se llama Brando. Que en una de sus secciones es Ideas que valen millones. Entonces te cae el ejemplo del chocoarrós, el ejemplo de, no sé, de golosinas o de pequeñas ideas que vos... Entonces te dice, bueno, comencé con un capital de 500.000 dólares. Y vos decís, bueno. Viste, nadie arraba. O sea, ¿cómo es el emprender de cero y emprender con algo de capital? Endeudarse para emprender. Digo, ¿cómo se encara esa manera? Porque todo queda... Bueno, haces un curso y ponés la pasión y el amor. Y vos decís, mira, yo tengo toda la pasión del planeta. Pero yo una máquina que me haga el fajore me cuesta 100.000 dólares. Sin inversión es mucho más lento. Lo que hay que... Se puede, pero lo que hay que hacer es la poca ganancia que vas teniendo la vas reinvirtiendo en tu negocio. Y después también se puede hablar con familiares, con amigos. En general, los emprendimientos... Con mesas de inversión, ¿no? Si la propuesta es buena, uno puede... Sí, hay mucha gente con plata que en vez de ponerla a trabajar en nada o comprarse una casa, lo invierte en jóvenes emprendedores que tienen ideas, que tienen un equipo de trabajo y que después se quedan con una parte. Y lo que a ellos les apasiona es el poder colaborar bajo su experiencia que tienen. No trabajar de ir todos los días a la oficina, pero sí de juntarse con esa gente joven, de contarles su experiencia, de poder trabajar en conjunto y ponen el capital. Se llaman inversores ángeles. Claro, el inversor ángeles. Bueno, por ejemplo, Rapsodia tuvo la inversión de Francisco de Narváez en su momento, ¿no? Y siempre... O sea, pero eran dos chicas que eran diseñadoras de indumentaria y que tenían como una idea creativa de indumentaria muy buena y, bueno, encontraron a este inversor que... Pasa. Pasa y también se puede vender la idea. Hay concursos donde hay gente o el Estado que también aporta capital, pero se puede, se pueden juntar con varias personas. Hay gente que también el retiro, en vez de invertirlo en un departamento chiquito, lo pone en un negocio. Es trabajoso, pero se puede. Yo lo cuento, yo empecé de abajo, de cero y de a poco vas creciendo. Lleva más tiempo, pero se puede. Y hay que ver también dónde hay que hay gente que pone dinero y si uno quiere también ceder parte de la empresa porque cuando uno cede, también cede la decisión que es lo que pasó, por ejemplo, con Uber, que lo terminaron echando a uno de los creadores, de los fundadores, los propios que pusieron dinero. Con Apple. Apple también. Después lo volvieron a llamar, pero bueno. Bueno, por eso también está la cuestión de... Bueno, uy, se me fue el nombre. ¿De Steve Jobs? Sí, Steve Jobs, Steve Jobs tenés uno. Zuckerberg tenés uno. Chuck Dorman tenés uno, el ex dueño o el inventor de Twitter. En términos generales, ¿existe una rama que sea, que devuelva más rápido el dinero de la inversión de tiempo? Eso va cambiando. Porque hoy lo que da más rédito puede ser una cosa y mañana no. Cuando vas corriendo atrás de lo que más rédito te da, estás cambiando, tenés que cambiar de negocio continuamente. Primero tuviste el videoclub, después pasaste al locutorio, después tuviste el cibercafé, después no sabés qué hacer con las computadoras, te pusiste la cervecería artesanal. Entonces estás cambiando tanto que a lo mejor no la ves nunca. Pero no hay una plancha de laburo. Digo, por ejemplo, si yo quiero estudiar abogacía, o quiero estudiar medicina, o quiero estudiar arquitectura, bueno, hay un plan de estudio, una metodología que siempre es la misma. Bueno, mirá, si dedico ocho horas de estudio, ocho horas de estudio, quiero ser fisicoculturista, quiero ser... Si dedico ocho horas a entrenar todos los días, bueno, ahora si no, si yo voy me cargando una clave, una grande musarera, ahí voy a entrenar dos horas, ahí, no, bueno, me olvidé, bueno, estoy cansado, quiero dormir. Digo, la metodología puede ser la misma. Sí, la metodología sí, siempre es elegir algo que funcione, pero que te guste. Porque si no, también es muy difícil sostenerlo. Ahora, si a vos te gusta fabricar, no sé, algo que no se vende más, cassettes, y vas a tener un público muy chiquito, entonces también es entender quién es tu cliente, qué es lo que necesita, brindárselo, y ahí es donde funcionan los negocios, porque encuentran qué es lo que quiere la gente, y en qué momento, y cómo lo necesita. Entonces, hay que pensar en el cliente. ¿El coach dice lo que yo quiero escuchar? O en algún momento vas a decir, Nacho, pero no, cassé no. No, cassé no. yo hago coaching estratégico, que no es quizá el más conocido acá en Argentina, es el coaching ontológico, que hace más bien preguntas, pero es bastante duro. Muchas veces te dice lo que no querés escuchar, o te hace plantearte lo que, la respuesta que realmente tenés, y que muchas veces vos mismo te mentís, decís, no, quiero creer, es una fantasía, y hay que ver la realidad, porque emprender es real, entonces hay que estar preparado. Claro, y además por ahí, a los 60, por ahí uno se está despidiendo de una empresa que trabajó toda la vida, ¿no? Entonces, tiene por ahí un deseo de, bueno, siempre quise ser carnicero, no sé, entonces compras por ahí una carnicería, y por ahí no era la mejor inversión, entonces es como que después te empezás a comer todos tus ahorros. Por eso hay que capacitarse siempre, hay que consultar, hay que preguntarle a otras personas que tengan un emprendimiento similar, en general, en general los emprendedores somos bastante de ayudarnos, de decir, che, a vos te pasa esto, cómo resolvés el otro, cómo vendés de esta manera, se ayudan mucho, y es hacer un estudio de mercado, como eso se estudia en administración de empresas, quizás no tenés que ser licenciado en administración de empresas, pero sí preguntarle a alguien que sabe, que está estudiando, que te ayude a analizar, si el lugar donde vas a poner el local es el adecuado, si hay gente que consume carne en ese barrio o no, hay que hacer todo un estudio. Tarzán, antes de agarrarse de una liana, está sostenido de otra. El emprendedurismo, ¿lo voy a tener que sostener con un trabajo tradicional, o alguien que me aguante para decir, che, mirá, yo empiezo a emprender, quiero vender alfajor ecuatriple? Y digo, bueno, mirá, tengo que empezar, hasta que esto empiece a dar, faltan cuatro meses, esos cuatro meses, bancame, dame techo, comida, ¿cómo lo manejamos? Depende, porque por ejemplo, si vos los alfajores no los fabricás, y los compras para revenderlos, te podés financiar, o sea, vos se lo compras, se lo pagás a 30 días, empezás a vender a los 10, y ya vas pagando esa deuda que tenés, y vas reinvirtiendo, entonces vas creciendo. Es la financiación, no de una empresa. Hay que tener conocimientos financieros, hay que ahí tener, o sea, lo importante en el emprendedurismo es conocer métodos financieros. Sí, entre otras cosas, y si no, preguntarle a alguien, y tener un asesor, o alguien que te ayude, y asesor no me refiero a ir a un estudio, contable, sino alguien que te ayuda, que te entiende, que le puedas preguntar, de vez en cuando, para hacer los números, porque si no, en algún momento se termina, hay muchos emprendedores que empiezan, lanzan una línea de algo, la venden, se gastaron la plata, y no tienen para producir al siguiente año. Estoy muy tentado de preguntarte algo, pero quiero mostrar el libro antes, te lo pido por favor. Sí. Aquí tenemos, Alma Emprendedora, Virginia Suárez Dratman, aquí lo tienen, ahí estamos, para quienes quieran saber todos los secretos, y no haga falta llamarla a Virginia, pero lo van a tener. Esa historia de, me alquilé un BM para ir a hacer un negocio, porque los tipos que hacen negocio con un poligrillo, no hacen negocio. Tengo un auto normal, pero yo caí con un BM, para que me vean que caí con un BM. ¿Qué tan cierto es? A ver, hay gente que les llama la atención, y eso termina vendiendo, pero la realidad es que, hay mucha gente que está vendiendo cursos, y que te ofrece, te dice, mirá, yo manejo esto, lo que me va bien, y en realidad, son alquilados, y lo que te dicen es lo que facturan, pero no lo que ganan. Claro. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque se vende una fantasía, que hay un montón de empresarios, que no tienen auto en Estados Unidos, que se manejan con Uber, porque creen que no es una inversión, o que no tienen casa propia, y viven de Airbnb en Airbnb, entonces, y son multimillonarios, entonces, hay toda una fantasía tras eso. Menos mal, me hiciste safar de un alquiler. Virginia, muchísimas gracias por visitarnos. gracias a usted. Vamos a un corte, y cuando regresemos, lo que nos queda, sí, de hoy nos toca.